Así que, según lo que entiendo, quieren decir ustedes que aparecerieron aquí debido a que un sujeto los eligió como protectores de líneas de tiempo y necesitan de mi ayuda por una razón que no me han dicho todavía. Para resumir de manera súper corta y de manera no tan forzada, se puede decir que somos todos nuestros y la misma persona pero en otros universos, y tú igual eres uno de nosotros. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? En pocas palabras, sí, eso queremos decir. Me estar por volar la cabeza, quiero decir, como por qué razón nosotros seríamos las personas adecuadas para salvar todo. Eso nunca nos lo explico, aunque no me ha dado mi maldita comida el bastardo. Les han dicho que son sumamente estúpidos y que no están analizando de ninguna manera la problemática de lo que debemos hacer realmente. Si es lo que estamos viendo todos de hecho, pero realmente no tenemos una idea de qué hacer. Es decir, esto es un callejón sin salida, solo podemos conocernos para llevarnos mejor en lo que el tiempo de la misión se acerca realmente. ¿Qué tal si contamos historias de terror entonces? Soy muy bueno para eso en ese caso. Ya, mejor eso no. ¿Qué tal si mejor en ese caso nos quejamos de nuestros problemas y luego nos rompemos la madre como en un slam por no estar de acuerdo ninguno? Te han dicho que eres un patético idiota estúpido con cara de subnormal. No, solo me han dicho que soy la verga. A este paso, se nos vamos a terminar matando entre nosotros. ¿Qué tal si mejor nos sentamos? Escuchamos todas las propuestas de todos turno por turno para así evitar rompernos la madre por no ponernos de acuerdo. ¡Soy fan de este hombre! En ese caso quiero empezar yo entonces, al menos para que empecemos desde el menos cuerdo hasta el menos loco y más inteligente de todos nosotros. A mí me parece bien maquillado y también me parece buena pudea, así que, ¿por qué no? ¡Oh, hijo, déjame ser tan pesado! ¡Oh, hijo! Juego sin teléfono. Ahora con Security Breach, el cual no sé por qué diantres me recuerda a Containment Breach en título, ya saben, en el que sale el SCP más icónico del juego que hablo. No vengo a decir de que creo que traté, pero cabe recalcar que espero que este video sirva para dar a entender mi versión de la historia, es mucho más resumido porque ya hay demasiados videos que cuentan todo a profundidad de cada entrega. Por lo que no perderé mi tiempo explicando punto por punto, solo, daré lo que yo pienso es la historia, y también ciertas cosas que siento, cagaron demasiado el lore de la saga y pudo haber sido algo mucho más épico con cada entrega. Y seré rápido y sin cortes debido a que esto me tomará demasiado tiempo, incluso resumido, no sé por qué, pero siento que me llevaré como 30 minutos en explicar todo, pero güey, lo vale, creo. Bien, bien, sigo odiándote maldita cuarta entrega, es una patada en las bolas este juego a mi parecer, no lo digo por la jugabilidad, ya que es el juego que más disfrute por su dificultad en la saga. Aunque sigo cagándome en el dúo de esos culeros, que reciclaron en la ultimate custom night, bien, odio este juego por su lore tan escaso y sumamente confuso para la gente, yo en lo personal, me dio por lógica verosímil dentro del canon original de la trilogía principal. Muy bien, sigo manteniendo mi postura al respecto del niño, para mi, el no se murió en esta entrega, y las noches son todas canon, al menos de la noche 1 a las 5, las 6, 7 y 8, porque lo digo. No creo que Scott haya puesto el cuarto para reciclar espacio de mapa en SL, le doy importancia a eso para el cuanted aún, aunque de otra manera tal vez más lógica y no tan loca como en su tiempo dije. El segundo punto, es que este juego se ocurre en 1987, no 1985, no me interesa que digan, es solo mi opinión, y si tienes algo que comentar, con respeto por favor, puede estés equivocado, pero tomo en cuenta todo si se es dicho de manera correcta. Tercer punto, Fredbear hizo la mordida, así de simple, no tiene sentido para mi que porque el fanservice vende, mangle sea quien hizo la mordida, no, eso para mi no es lógico ni creíble, para que hacer algo y luego borrarlo porque si. Eso es todo lo importante en resumen, incluyendo que el niño solo cae en coma, y el hermano tiene 17 años, de otra manera no veo sentido a que hayan subido al niño a la mandíbula de Fredbear. Este juego ocurre en la primavera de 1987, con eso finalizo y paso rápidamente a Sister Location. Bien, su lore es extensamente una fumada de proporciones bíblicas, ya que de no ser por las novelas, y quien me diga que no es verdad mi punto miente, de no ser por la novela, su historia habría acabado por completo la tumba de la saga. Concuerdo el punto con un usuario del cual veo actualmente como uno de los usuarios, que brillará en la comunidad de FNAF para su futuro, enlace en la descripción, y sé que de todos modos no verá mi video, pero si algún día lo hace. Te deseo suerte a futuro y que tengas el apoyo que realmente mereces, espero. Volviendo al tema principal, este juego lo amé en su salida, ya que fue el primer juego que pude comprarme con mi salario de ese entonces, cuando mi PS no era tostadora. Pero ahora que ya tengo un criterio más formado, veo que en realidad es el peor juego para mi en cuestión de lore, sí, incluso peor que el cuarto y la simulación de pizzería a los Roblox. Creanme, si no existiera las novelas no tendría sentido casi nada, salvo Elizabeth y su conexión con el niño de FNAF 4, de ahí en fuera, caga el misterio de la identidad del hombre morado. Además de no resolver alguna duda importante, ya que de hecho, deja muchas más, además de quitar coherencia al final del tercer juego, realmente para mi, este juego no merecía tener lugar en esta explicación, pero lo hago para que esto no se haga fome. Bien, pasaré directo al segundo juego ya que, me estoy pudriendo de hablar de este juego, que no es malo, pero como un Five Nights at Freddy's es pésimo en lore, además de recurrir demasiado al redcom, y eso no es chido. Solo sigamos con esta cosa antes, de que me ponga a mentar madres por aquí y allá. Bien, sigue siendo el juego que mejor envejece con cada año, mi querido y preferido FNAF 2, si bien debo admitir que mal juego no es, en cuanto historia, me parece que el cuanté, especial delivery son buenos rivales para esta entrega. Aunque nada supera el tercer juego, joyita para mi debido a que fue el primer FNAF que jugué realmente, sé que el segundo fue el que me introdujo, pero esperé al tercero para jugarme la trilogía completa porque pensaba sería el fin. El segundo juego muestra muchas cosas importante, y las hice en forma de lista ya que, explicarlas como los anteriores sería muchísimo más tardado. Explica por qué Foxy está fuera de servicio, al ser William Afton quien mató a los niños y usó al animatrónico de coartada. La muerte de Charlotte a manos de Leal Boys Comeback. La posesión de los cuatro originales, y Golden Freddy a manos de Cassidy. Jerem y Fitzgerald es realmente un ex convicto, por eso los Toys le siguen. Los fallos del modo matutino en el reconocimiento facial de los Toys, provocando su desmantelación. Michael es Fritz de este juego. Creo que ya es todo lo importante, al menos en este juego, y que fue una gran ampliación a la historia, a mi parecer este es el segundo con mejor lore en la saga, además de ser sólido y de ser el único juego que hubiera salido. Sin duda por su trama, jugabilidad dinámica, y todo lo que se puede descubrir, hizo que su secuela fuera más que confirmada porque el éxito lo tiene muy merecido. Pero, pasemos con el juego que, me van a odiar, pero nunca me atrapo y lo tomo como un juego simplemente para pasar el rato, el primer juego, no es mi FNAF simplemente, no digo que no me guste, pero no me atrapo jamás y de no haber salido el segundo juego, quien sabe, ahorita no estaría haciendo este video. Si, otra vez este juego, sinceramente desearía no subir estos videos, puesto que activamente no estoy en la comunidad de FNAF, pero trataré de estar lo más activo posible, al menos en cuanto a teorías y noticias relevantes. De ahí en más, esto podría ser perfectamente relleno, pero me tomo la molestia de ponerlo en modo historia, por no estancarme en solo creepypastas, estos videos llevan más tiempo así que, si pido tantito más apoyo porque escribir el guión, no es fácil. Volviendo a lo principal, hay varios sucesos importantes acá, Mike Schmidt, ¿es realmente el guardia de este juego? Pues, en simples palabras, sis, pero el tipo del teléfono, es Michael Afton, así que si, aquí se nos muere el Michaelo. Además de que para este punto, los únicos dos sucesos importantes en este punto de la historia, al menos para mi, es que el restaurante cierra, pues, creo que nada más, realmente lo único que aporta es sobre la mordida del 87, siendo ya algo que no debe comentarse entre el personal. Y da sentido porque el traje de Golden Freddy en este punto, ya no es utilizado más ni referido de ninguna manera a la cadena original de Fred Bears. Y no baste en el pasado, pero la vejez no te sentó muy bien querido. Continuemos con el juego más volátil, y que tengo planeada una crítica, para ver si realmente es tan malo como lo vemos todo. Muy bien, esta volvemos después de un año con esta mamada, tercer juego, el cual para resumir sus acontecimientos importantes, podemos decir que son los siguientes. La muerte del hombre morado, la destrucción de los originales, el incendio, el prota es niño del cuarto juego, pero después del coma y por eso las alucinaciones junto con la magel representando al juguete de su hermana. Springtrap, los trajes Springlocks, son todas las cosas importantes, y para dar sentido mis argumentos, debo decir lo siguiente, si fuera el androide, estaría super jodido para el momento del incendio y FNAF 6 no tendría prota. Si fuera Jeremy, la edad le jugaría en contra y creo que no hubiera aceptado volver a participar en algo que tuviera que ver con la compañía, a decir verdad es lo único que debo decir aquí. El guión es demasiado largo y no quiero aburrir carajo. El sexto juego, a mi parecer personal, no revela nada y de otra forma todavía más pendeja incluso, solo puedo decir que nos dice la identidad detrás de la máscara de Puppet. ¿Qué pasó con la puta loca de Elizabeth y de la conchuda hombre pasa dentro de sus Springhills que no paran de volver cada que la saga requiere un villano? Eso es todo, de ahí en más, este juego lo odio por su falta de lore, excepto porque el prota es el hijo de Henry a mi parecer, tiene sentido para cerrar el ciclo de la familia de Charlotte. Y explica por qué en el Puppet no representan este juego, pues solo la compañía sabe de lo que pasó ahí. Muy bien, ahora para acabar de joder, el Puppet introduce a la generación cero de los trajes previos a Fredbear y Springbony, a decir verdad no introduce mucho lore viejo, pero nos explica por dónde se iré la saga. Vanessa la sumisa loca mujer morada como quieran decirle, Blitzstrap. Nada más, no hay nada que agregar en este punto salvo por el hecho de que justo después de este juego ocurre especial delivery. Siendo muy confuso en cuanto a Gameplay en mi opinión, pero sumamente interesante con respecto a las consecuencias de este último y nuevo resurgir de Freddy Fazbear en el mundo, pero ahora, el siguiente escalón es Containment. Digo digo, Security Breach, y no volveré a subir ningún otro video de FNAF hasta que el juego salga y pueda saber sobre su historia. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, el cual tuve que ultra resumir por cuestión de mi cumpleaños, y tal vez dentro de otro año vuelva a subir otra actualización de mi versión de la historia otra vez. Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó, evoco el vigor, me debo calmar, hasta que el sol empecé a brillar, yo fuerte no soy, ellos sí lo son, vienen por último que de mi quedó. ¡Suscríbete al canal!